Sí, lamentablemente el pulmón de nuestro país se está quemando, pero ¿sabe qué? Esta situación adversa también muestra el lado solidario de algunas empresas. Tal es el caso del Hotel LP que estará brindando hospedaje gratuito a los bomberos voluntarios que lleguen a Santa Cruz a sofocar los incendios forestales. Bueno, como LP Hoteles hoy, en realidad desde ayer, nos sumamos a la emergencia nacional que ha decretado el gobierno. Creo que como personas, como empresas, todos tenemos que sumarnos en este momento y apoyar a todas las personas que están en esa primera línea de fuego combatiendo contra los incendios. Es por eso que LP Hoteles, como lo hizo en 2019 y como lo hizo también en el COVID, hoy nos sumamos y hacemos que todos los bomberos voluntarios que vengan a ayudar a combatir el fuego, pues nosotros daremos un hospedaje free, un hospedaje gratis en lo que son las instalaciones de LP Hoteles. Hoy nos estamos jugando el presente con nuestros bosques, con nuestro clima, pero también nos estamos jugando el futuro porque no sabemos lo que va a pasar con las consecuencias que puede tener. Así que instamos a todas las empresas y a todas las personas que se sumen a esta cruzada para colaborar con las personas que sobre todo están apoyándonos en esta primera línea de combate del fuego. No, no tenemos un límite, obviamente tenemos un límite de habitaciones. Ya tenemos bomberos organizados que nos han contactado de Chile, nos han contactado de Cochabamba, también de La Paz, y ya estamos organizando con ellos para que puedan venir y puedan después de combatir el fuego, tanto a la ida como a la vuelta, puedan tener un buen descanso.